Pasamos al presidente de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana quien afirmó que el organismo se reunirá este viernes para finalizar el conocimiento de las impugnaciones presentadas sobre los resultados de las votaciones que realizaron el pasado 13 de diciembre. Lidio Cadet reiteró además que sólo quedará pendiente las impugnaciones de La Vega y Santo Domingo Norte que están en manos del Comité Político. Tenemos la esperanza de que tan pronto llegue el presidente Fernández se convoque el Comité Político para que entre otras cosas conozca lo de Santo Domingo Norte La Vega, que son los dos casos porque ya como ustedes saben San Cristóbal nosotros lo conocimos se dictó una resolución que da ganador a Nelson Guillén esos dos casos son los más notorios para ustedes y para el país Santo Domingo Norte y La Vega y esperamos que antes del 31 el Comité Político se pueda reunir. Por otro lado, dijo que el organismo acatará las normas establecidas y proclamará a sus candidatos en una asamblea de delegados aunque no especificó cuándo se realizaría.